¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a un vídeo más de Skyrim. En este vídeo os voy a enseñar algo que me ha gustado muchísimo de este juego. Me ha encantado. Miradlo. Madre mía. Tremendo, ¿eh? Me he convertido en un hombre lobo. En un licántropo. ¡Qué pasada! Mirad cómo corre. Tiene una velocidad increíble a la hora de sprintar. Vas más rápido que en montura. Es una pasada. Es buenísimo. Tu daño a cuerpo a cuerpo se incrementa muchísimo. Ya lo veréis ahora cuando subo a esta fortaleza que hay aquí. Estaba buscando la manera de entrar. Al final me he colado por las rocas. Mira, he enganchado al primero. De una sola hostia. ¡Bum! ¡Hala! Para abajo. Está muerto. Este madura un poco más porque tener madura pesada. Pero vamos. Tiene un daño increíble el hombre lobo. Y es una pasada. Hay un grito. Tiene un grito que no lo he utilizado en este vídeo. Pero que puede meter miedo a los enemigos. Invocar lobos. ¿Vale? Es una pasada. Mira, es el... Le he comido el cuello. A este... ¡Bah! Con las zarpas. ¡Hala! ¡Adiós! Así de echarme el encima y listo. O sea, rapidísimo. Y... Es una maravilla. Me ha encantado. En el Oblivion nunca llegué a transformarme. Me transformé en vampiro en el Oblivion. En este también hay vampiros. Pero en este me ha tocado ser hombre lobo. Los voy a ir alternando. Hombre, no todo son cosas buenas siendo hombre lobo. Tiene sus desventajas. ¿Vale? Desventajas. Pues que eres un monstruo. ¿Vale? Y cualquier ciudadano. Cualquier persona. Cualquier guardia. Se va a asustar. Puede huir o te puede atacar. ¿De acuerdo? O sea, los guardias seguramente van a querer matarte. No puedes utilizar hechizos. Por lo que no te puedes curar. No puedes usar hechizos de ningún tipo. Eso me parece una pena. Por no poder curarte. Pero bueno, te puedes tomar pociones. Por lo que no hay problema. No puedes esquiparte objetos tampoco. No puedes recoger objetos del suelo. Es una pena eso. Y nada. La mayor debilidad me parece que era las armas de plata. Si te atacan con un arma de plata. Pues te hace muchísimo más daño de lo normal. Mira, este lo he embestido. Porque tenía escudo. Se estaba cubriendo. Que pasada. Como lo estoy destrozando en el suelo. Madre mía. Muchísimo daño tiene el lobo. Y bueno. Hay un problema. Que es temporal. En la transformación. Es decir, dura solamente un rato. Y solamente lo puedes utilizar una vez al día. ¿Vale? Es decir, hasta el siguiente día no lo puedo utilizar. ¿Veis? Se me ha quitado la transformación. Me he quedado en pelotas. Se me ha quedado en pelotas. Tengo que volver a equipármelo todo rápido. Porque me ha pillado encima en medio de un combate. Tengo que volver a colocármelo todo encima. Que desastre. Pero vamos. El rato que he estado con el hombre lobo. Me cargaba unos cuantos. Es decir. Esto se puede utilizar perfectamente para cuando haya algún boss que sea muy difícil de matar. O mucha gente que tengas un sitio que sepas que vas a pelear un buen rato. Te tiras el hombre lobo. Y vamos. Haces destrozos increíbles. Y es una pasada. Y nada. Simplemente quería enseñaros eso. El vídeo de la transformación en lobo. Porque me ha parecido. Me ha gustado muchísimo. Aquí nada. Tengo que matar a los guardias que me quedan a mano. Ya me quedan poquitos. Creo que eran estos solo y los de arriba. Pero vamos. Me ha dado casi para matarlos a casi todos. Ha sido una pasada. Aparte. Puedes viajar muchísimo más rápido. Lo malo es que ese sustemporal. Así que tienes que pensar bien cuando utilizarlo. Y solo puedes usarlo una vez al día. Está muy, muy guapo el licántropo. Pues nada. En el siguiente vídeo os enseñaré un poco más. Este le he clavado la espada. ¡Toma! Doble combo. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy.